Posibilidad que tengo de conocerlo desde hace muchos años, allá por el 88, 89, 87, tuve la posibilidad de ser presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y Gabriel, al igual que iba y hablaba con todos los juristas más importantes del país para hablarles de la defensa del consumidor, venía al Centro de Estudiantes a decirnos la importancia que tenía este tema y así fue que en el 89 o 90 el Centro de Estudiantes de Derecho, digo, todos recordarán que la Ley de Defensa de Consumidores es del 93, bueno, el Centro de Estudiantes de Derecho de La Plata tuvo una oficina de atención a los consumidores que encabezaba el doctor Stibli junto a algunos alumnos que les interesaba el tema, que algunos trabajaban con él en su cátedra, y habíamos hecho un afiche, un pequeño afiche multicolor que tenía desde, que era un pirata que salía de adentro de un equipo de música, que era una imagen que habíamos copiado de una revista española, se sabe que los españoles son uno de los principales a la hora de comenzar a trabajar con este tema allá por el 85 y no sé si Gabriel no tomó mucho de ese impulso de los españoles. Bueno, con esa oficina intentamos sumarnos a una organización internacional que había, que era algo así como la IOCU, yo le mostraba hace unos años, encontré, revolviendo papeles, la presentación que hicimos, que está mi firma y la de él, presentándonos ante la IOCU, hicimos congresos muy interesantes, hicimos un congreso internacional donde vinieron españoles, uruguayos, brasileros, y bueno, y por supuesto los principales juristas del país que hablaban de este tema, y bueno, y así hemos, desde ahí nos venimos, nos conocemos, y digo, y la verdad que está claro que ha dedicado todo su tiempo, su vida, sus estudios a esta temática, y por eso tiene, tal vez no haya que leer su currículo sino decir esto, que es el principal impulsor, es el especialista en la materia, hoy es el director académico del Colegio de Abogados de La Plata, pero como digo, es un auténtico trabajador en función de los derechos de las y los consumidores. Uno puede encontrar, yo cada tanto encuentro algo y se lo mando por WhatsApp, hace unos días encontré un viejo libro, creo que era el primero, que escribió y se lo mandaba donde ahí ya se planteaba todo esto que hemos escuchado en todas estas clases, y que siempre repetimos quienes trabajamos en esta temática respecto a reconocer la debilidad del consumidor, él no es defender a los consumidores, no es dotarlos de privilegios, sino que reconocer esta debilidad y tratar de equilibrar la situación. Entonces, bueno, realmente es un placer en este curso contar con con la posibilidad de escucharlo a Gabriel, que puede contarnos de cómo empezaron a discutir en el Congreso de la Nación los primeros proyectos, cómo se discutió y cómo se sancionó después la ley en el 93, cómo se discutió el artículo 42 de la Constitución Nacional que incorporó los derechos del consumidor y cómo se discutió el tema en el Código Civil y Comercial que rige desde el 2015, o cómo se está discutiendo hoy distintos proyectos. Entonces creo que esto es lo interesante de contar con él, y dicho todo esto, Gabriel, si no voy a hablar más que vos, te cedo la palabra y te agradezco muchísimo que hoy nos acompañes. Permitíme agregar una sola cosita, Henry, de aquella época que justamente, ante todo, buenas tardes a todas y a todos, ¿no? Me acuerdo que en aquella época, cuando decías vos, Henry, los 90, los 80, Gabriel hablaba de la legislación comparada y contaba, a mí siempre me quedó ese ejemplo, que en Canadá, creo recordar, la gente se compraba un par de zapatillas y si no le gustaba, a los días de haberla comprado la podía devolver. Y me acuerdo que para nosotros era como algo que era imposible en este lugar. Acá desde Argentina, desde una legislación que no existía, un Código Civil que tampoco tenía normas protectorias, y hoy justamente hablando del Cyber Monday con una radio, le recordaba esta anécdota, que tenía un profesor que hablaba de esto y que hoy realmente la legislación, por suerte, a partir de personas como Gabriel, avanzó y tenemos esa posibilidad del arrepentimiento dentro de los 10 días corridos de haber comprado algo. Así que, bueno, nada, yo también adhería a tus palabras, Henry, realmente una persona, un abogado con el que hemos compartido otras actividades, también en el Colegio de Abogados, etcétera. Así que, Gabriel, muchas gracias por tu presencia y te dejamos hablar a vos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Estoy muy contento de participar junto a ustedes y a todos los invitados que participan de este curso. Yo valoro muchísimo, muchísimo, todo el trabajo que hacen Henry y Diego desde hace tanto tiempo y que aporta sin ninguna duda, de modo trascendente para la evolución que el sistema de defensa del consumidor registró y sigue registrando y va a seguir registrando. Esos esfuerzos como los de Henry y Diego y muchos de ustedes que se dedican tanto tiempo sostenidamente a luchar por el interés general, por el bien público, en el caso de los derechos de usuarios y consumidores, verdaderamente da sus frutos. Si bien todos muchas veces pensamos que hay mucho por hacer, desde luego, a veces hay algunos pequeños retrocesos, sin embargo, si miramos en esa perspectiva hacia atrás, desde que volvió la democracia, treinta y pico de años, la evolución de todos los nuevos derechos y garantías que están consagrados en la Constitución Nacional desde la Reforma del 94, y en particular estos derechos de incidencia colectiva, como le llama el artículo 43 de la Constitución, es verdaderamente un desenvolvimiento indetenible y que trae, por supuesto, ventajas y beneficios enormes en forma individual y sobre todo colectiva a consumidores y usuarios. Por ejemplo, dentro de unos minutos va a venir el director nacional Sebastián Baroceli, que es un gran cuadro político y jurídico, y seguramente nos va a explicar cómo durante la pandemia se dictaron normas de emergencia que han sido de las más importantes del mundo en materia de defensa del consumidor. Y yo creo que esto es así, por lo que les decía hace un minuto, porque hay una evolución indetenible. En la Argentina la progresividad es no solo una exigencia de las normas internacionales en materia de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales. La progresividad está instalada en el mundo de la defensa del consumidor por tantos actores trascendentes como lo son Henry, Diego y muchos de ustedes. Por eso estoy muy cómodo aquí, estoy cómodo porque la verdad que compartimos por décadas esa lucha, todo lo que contaron los chicos, es verdad, me hacen sentir un poquito más joven, aunque porque no va mucho más allá de los ochenta la cosa, desde luego. Primero había que recuperar la democracia para que los derechos de los consumidores pasen a ser una prioridad, pero fueron tiempos hermosos también y creo que por eso los recordamos tanto, por la universidad pública, la libertad. Y es verdad, el centro estudiante, qué importante fue para todos nosotros, para los que ya éramos profesores y nunca conocimos un centro estudiante como alumnos, porque nos tocó la dictadura. Y por eso uno andaba tan cerca, Henry, no es que uno fuera, es que a uno le gustaba eso que, que bueno, como dice la canción, no hay nostalgia peor que aquello que nunca jamás sucedió. Yo nunca tuve un centro estudiante como estudiante. Y me gustaba estar cerca del alumnado, es verdad, también es verdad que era bastante joven en esa época, sí. Y lo de la Oficina de Defensa del Consumidor del Centro de Estudiantes es un recuerdo trascendente, porque a veces, no sé si ustedes van a coincidir, pero yo estoy convencido que no han sido las estructuras más burocráticas las que más avanzaron en materia de defensa del consumidor, sino muchas veces los esfuerzos apasionados de personas humanas que ocuparon determinados lugares, como es hoy este curso. Este curso está generando decenas y decenas de entusiasmos y de renovación de motivaciones para muchos de ustedes, y quizá no lo está haciendo desde la formalidad de un doctorado, de una maestría, ¿me entienden? Y quizá de aquí sale gente con más ganas de trabajar y de hacer las cosas por el otro, por los demás, por el interés general, por el bien común. Y bueno, ese Centro de Estudiantes tenía una Oficina de Defensa del Consumidor, que la atendían ellos mismos, como dijo Henry, obviamente estaba coordinada por algunos profesores, éramos un equipo de jóvenes profesores que teníamos nuestros maestros, porque esto es lo primero que hay que decir. Teníamos grandes maestros en La Plata y en todo el país, como Augusto Mario Morello, en nuestra ciudad, mi padre también estaba entre ellos, en Buenos Aires, Alterini, en Santa Fe, Jorge Mocito Raspe, también Eduardo Zanoni, en Mendozino, muchos de ellos ya no están, pero dejaron ese legado de empujarnos de un modo que nunca pudimos parar, en honor a ellos también. Entonces es como una, como una bola de nieve que se hizo entre la recuperación de la democracia, los jóvenes entusiasmados y progresistas, los profesores jóvenes y nuestros maestros. Y por eso tenemos, creo yo, uno de los mejores sistemas normativos de defensa del consumidor del mundo, porque pocos países tienen la defensa del consumidor tan desarrollada en la norma constitucional como nosotros lo tenemos en el artículo 42 y también en el 43. Y aparte de la ley especial, que en nuestro caso ustedes la conocen bien, es la 24240 del año 93, con varias modificaciones, tenemos la defensa del consumidor en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es la norma más importante del derecho privado en la Argentina, y que incorpora la regulación de las relaciones de consumo, con algunas normas que han sido cuestionadas, luego intentado solucionar las discrepancias a través de la doctrina y la jurisprudencia, pero por sobre todas las cosas, con decenas de normas muy progresivas. Ahora se intenta un nuevo salto de calidad a través de un proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que está en trámite parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación y que tiene consenso de los dos bloques mayoritarios, así que probablemente en el próximo periodo se pueda sancionar. Pero también insisto en las normas de emergencia que se dictaron a través, algunas por DNU, otras por resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, casi todas de la pluma de Sebastián Baroceli, que va a estar en unos minutos aquí también cerrando la sesión, y que han sido muy progresivas desde el punto de vista de la protección de los usuarios durante la pandemia, cuando sea la pospandemia también, a través de normas de control de precios, de justicia en los precios, normas que impiden el corte de suministro de servicios públicos, algunas protectorias en materia de tarjetas de crédito, por ejemplo, tasa de interés, ahorro previo, alquileres e hipotecas, sistema de tutela especial diferenciada para consumidores hipervulnerables, o sea, verdaderamente tenemos un sistema muy importante, y por supuesto que a la Argentina le falta todavía un par de décadas de maduración de las políticas públicas, no hay duda de eso, porque tuvimos muchos vaivenes, la defensa del consumidor no fue siempre la prioridad, y hemos tenido algunos funcionarios muy importantes, como es hoy Baroceli, pero en verdad le faltan un par de décadas de maduración a la democracia argentina para que las políticas públicas de defensa del consumidor terminen siendo no solo una prioridad, sino a gran escala y en todo el país, y esto no significa de mi parte ninguna queja ni reclamación, yo soy de los que están convencidos de mirar hacia adelante y hacer el balance por lo mucho positivo, recién explicaba bien Diego, lo que hace 30 años era todo utopía, y hoy está en todos los ámbitos, lo tenemos aquí en este curso, lo tenemos en los municipios a través de la SOMIC y otras autoridades administrativas provinciales y nacionales, las Defensorías del Pueblo, las Asociaciones de Consumidores, las universidades, sobre todo las universidades públicas, con cáteras y otros espacios como es en La Plata una, ayúdenme, se llama clínica, una clínica de defensa del consumidor, los colegios profesionales como el de abogados, recordaba Diego, tiene un instituto de derecho del consumidor desde hace décadas, en todos los eventos académicos de derecho y de otras disciplinas se habla de la defensa del consumidor, decenas de libros, fallos judiciales en todo el país, resolviendo a favor de los consumidores en acciones individuales y colectivas, o sea, es muchísimo lo que hemos avanzado, pero tenemos una democracia muy joven que tiene que resolver todavía cuestiones tanto o más prioritarias que esta, por lo tanto mi mirada siempre es positiva, y sobre todo, ¿saben por qué?, porque a esos grandes maestros que muchos tuvimos el privilegio de tener y sobre todo de gozar de ellos durante la recuperación de la democracia, con toda esta nueva ola de los derechos de incidencia colectiva, de los nuevos derechos y garantías, me gustaría hablar en estos últimos minutos de lo que yo considero una nueva ola del sistema de defensa del consumidor, como que hay nuevos vientos que soplan y que tienen que ver con esos valores humanistas, solidaristas, progresistas, que todos embanderamos, y que yo le llamo el nuevo derecho del consumidor, en homenaje a Alfredo Palacios, y así titulamos el último libro junto a un gran especialista tucumano, José Sayán, que se ha ocupado específicamente de la dimensión constitucional del derecho del consumidor y su relación con el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales. Así que recordando al gran maestro Alfredo Palacios, yo que estoy aquí a 50 metros de la Casa del Pueblo, y de UPAC, por lo tanto, quiero decir que hay un nuevo derecho, que ya no es aquel nuevo derecho que específicamente y sobre todo en relación al mundo del trabajo diseñó Alfredo Palacios, pero que sí es primo hermano de ese nuevo derecho, y es el nuevo derecho del consumidor, invoido desde siempre, desde que en los años 60 nace, en los países más desarrollados, en Europa, a través de normas supranacionales de la hoy llamada Unión Europea, siempre imbuido de esos valores humanistas y solidaristas, pero nosotros estamos convencidos que hay un nuevo derecho del consumidor que viene de la mano con valores emergentes de estos últimos años y que tienen que ver con la necesidad de fortalecer, de acentuar enérgicamente, como exigen las Naciones Unidas, enérgicamente el sistema, o sea, el derecho y las políticas de defensa del consumidor, no solo a través de normativas, de fondos y herramientas de implementación, sino sobre todas las cosas políticas públicas. Y cuando decía que todo es optimismo en nuestra mirada, es porque a esos maestros que a nosotros nos empujaron, y nosotros mismos, que ya estamos grandes, como surge de la historia que estamos haciendo entre Henry, Diego y yo, ellos son jóvenes, yo no, ya nos están reemplazando claramente, por suerte, jóvenes valiosísimos de todo el país, incluso aquí en La Plata, como son no solo Henry, Diego, sino también, por ejemplo, Soledad Polito y Valeria Barceló, que estuvieron, creo yo, en la última aquí, y mucha gente del Instituto de Derecho de Consumidor del Colegio de Abogados de La Plata, y déjenme ahora recordar que el próximo lunes 8 de noviembre se celebra en La Plata por tercera vez el Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, la edición número 22, Henry, a vos te vas a gustar el número ese, es la edición número 22, no, no sería el caso mío, dije Henry, y tampoco Diego, es la edición número 22, de las cuales 13 celebraron en La Plata, miren la trascendencia que tiene La Plata para el Derecho del Consumidor desde 100. se va a celebrar en el Colegio de Abogados de La Plata, en el Salón de Actos, semi-presencial, ustedes pueden inscribirse por YouTube, a través de Evenbright, que es la página de inscripción gratuita, van a venir 20 especialistas importantísimos de todo el país, y a lo que voy es que esos jóvenes, como Gonzalo Sosso en Santa Fe, Federico Ósola en Córdoba, Carlos Hernández y Sandra Frustagli en Rosario, Fernando Mumare y su hija María Mumare en La Plata, y tantos otros, verdaderamente están tomando la aposta, y eso es lo que garantiza que en estas dos décadas que vienen, el derecho del consumidor va a terminar de dar el salto de calidad que necesitamos, seguramente con un Código Nacional de Defensa del Consumidor prontamente sancionado, con la defensa del consumidor ya como materia en nuestra universidad pública, y todos ustedes empujando desde sus espacios, así que esa era la introducción que yo quería hacer para avalar la idea de Henry y Diego de colocar aquí, en esta última sesión, o anteúltima por lo que dicen, una suerte de balance entre el pasado, el presente y el futuro del derecho del consumidor. Saber que, a pesar que todos podemos tener alguna queja sobre algún caso, que la jurisprudencia resolvió mal, o que las empresas no ayudan a solucionar, etc., el avance es indetenible y es absolutamente evidente, ni que hablar desde el punto de vista normativo. Así que, en la segunda y última parte, voy a explicar en qué consiste para mí el nuevo derecho del consumidor, y después ya charlamos entre todos. Si les parece bien, informamos. Gabriel, yo te quería agregar algo, y la verdad es que, particularmente por nuestros antecedentes, acá también está Luis Portelli, presidente de UPAC, y nosotros en aquellos momentos, esto que vos decías de Alfredo Palacios, decíamos, bueno, vos te acordás que nuestra agrupación en la facultad era precisamente Nuevo Derecho, ¿no? Por supuesto, primero Alfredo Palacios y después Nuevo Derecho. Bueno, y bueno, que con los albores del derecho del consumidor, nosotros hacíamos este mismo link, ¿no? Decíamos que el nuevo derecho del siglo pasado era el derecho de los trabajadores, y el nuevo derecho de este siglo es el derecho de los consumidores, ¿no? Y más aún teniendo en cuenta el carácter de orden público de armas, sistemas normativos, ¿no? Y en ese sentido, yo te iba a preguntar antes que siguieras con eso, después de estos 30 años, o un poco más también, ¿cuál de los principios protectorios vos todavía creés que hay que desarrollar de alguna forma? ¿Cuál de esos principios que son del derecho del consumidor todavía está como flojito en la práctica, en los tribunales, etcétera? Haciéndote esa pregunta para la introducción hacia lo que vos ibas, ¿no? ¿Qué viene del nuevo del derecho de los consumidores, no? Es exactamente eso, Diego, es exactamente eso lo que yo iba a explicar ahora. Los nuevos principios, exactamente. Sí, a Luis lo conozco muchísimo, por supuesto, y le mando un saludo. No quise personalizar, creo que conozco a varios de los que están aquí, pero Luis ni hablar, es un amigo y siempre un gran anfitrión. Y sí, también coincido con vos, Diego, que quizá el derecho del consumidor es el nuevo derecho desde que nació, pero digamos, para competir con Alfredo Palacio necesitamos mucho. entonces, nos tomamos 30 años, no nosotros, ojo, el tema, digo yo, nosotros nunca, jamás, no habrá, no habrá otro igual. Pero, bueno, digamos que el tema del derecho del consumidor todavía, para mí, respetuosamente, lo podemos considerar, por lo menos por unos años más, como un primo menor del derecho laboral, hasta que un día sean primos a secas, ¿no es cierto? Porque tampoco creo, y me das pie, tampoco creo que sea bueno pensar que el derecho del consumidor es todo, ¿no es cierto? Porque cumple una función esencial trascendente por algo hace 40 años que estamos con esto, vos tuviste la gentileza, Diego, de decir 30 y te cuento que justo van a ser 40 el año que viene para mí, porque mi primer artículo en la ley sobre publicidad engañosa lo publicó en el año 82, así que el año que viene voy a cumplir 40 años de, por lo menos lo primero que escribí en derecho del consumidor. Pero soy de los que piensan que el derecho del consumidor no debe tener la pretensión de autoabastecerse o de cerrarse o acotarse en una quintita que sea, de la que seamos dueños exclusivos, excluyentes y no dejemos entrar a nadie de afuera. Yo lo veo más provechoso al derecho del consumidor en diálogo con los otros grandes marcos del nuevo derecho laboral, constitucional, derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, etc. Por eso no tengo problema en señalar que todavía nos falta crecer mucho y que lo tenemos que hacer de la mano de esas otras disciplinas hermanas en diálogo, también el derecho ambiental, el derecho de las personas vulnerables en general y con discapacidad en particular, la propia perspectiva de género que hoy nos nos acompaña transversalmente. así que creo que yo festejo las evoluciones de todo ese nuevo derecho en general y en particular también, por supuesto, la del derecho del consumidor, pero no sirve de nada que el derecho del consumidor quede ahí primero en el ranking si no va de la mano evolucionando junto a todos esos otros grandes campos que apuntan al bien común del mismo MOBA, ¿cierto? Y la pregunta de Diego es absolutamente acertada porque para mí el nuevo derecho del consumidor es el de los flamantes grandes principios generales. Acá lo tenemos a Sebastián Baroceli ya conectado así que le mando un saludo. Sebastián, te estuvimos mencionando reiteradamente ya y que ya existen los esfuerzos normativos y también de implementación a los efectos que estos nuevos grandes principios generales del derecho y en particular del derecho del consumidor prosperen como Diego sugería en la jurisprudencia, en las políticas públicas, etcétera. Por ejemplo, lo que mencioné hace unos minutos y que tiene que ver con normas dictadas por el gobierno nacional durante la emergencia con motivo de la pandemia a los efectos de garantizar el acceso al consumo de bienes y servicios esenciales, precios justos, control de precios, prohibición de corte de suministro de servicios públicos, ampliación del ámbito de los servicios públicos, tutela especial diferenciada para hipervulnerables, etcétera, ya es una demostración elocuente y muy poco muy poco desenvuelta en otros países del mundo, atención, a los efectos de recoger el nuevo derecho del consumidor. Pocos países en el breve reconto que voy a hacer ahora pueden decir que tienen en su derecho positivo y en algunas de sus políticas públicas uno, la tutela especial diferenciada de consumidores hipervulnerables incorporada por resolución de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y también por la incorporación al derecho positivo de la resolución del Mercosur sobre particular. En segundo lugar, la tutela de la dignidad del consumidor como persona humana, otro de los nuevos principios incorporados en la Constitución Nacional, artículo 42, primer párrafo, en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el capítulo sobre prácticas comerciales, particular artículo 1097, en la propia Ley 24.240, artículo 8b, reformado en el año 2008. El principio antidiscriminatorio ya en su faz de prohibición de las discriminaciones negativas, o sea, prohibiendo las discriminaciones, en la Constitución Nacional, artículo 43, segundo párrafo, cuando incorpora al principio antidiscriminatorio entre los derechos de incidencia colectiva en general. También, por supuesto, el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando el artículo 1098 prohíbe las prácticas comerciales abusivas por ser discriminatorias. Y también, como decíamos recién, el principio de acceso al consumo de bienes y servicios esenciales incorporado a través de algunas de las normas de emergencia. Todo esto se pretende incorporar también a través del ya mencionado proyecto de Código Nacional de Defensa del Consumidor en trámite parlamentario ante la Cámara de Diputados de la Nación. Yo, para no confundir, hablo en singular, aunque hay varias versiones. Me refiero específicamente a aquellas versiones análogas que existen entre los dos bloques mayoritarios que fueron el resultado de una etapa inicial en la que se redactó por un grupo de juristas de todo el país, pero luego revisado, actualizado, enriquecido por la participación pública de muchas asociaciones de consumidores, universidades, doctrinarios, como por ejemplo Aida Kemenmajer de Carlucci, la incorporación en el Consejo Económico y Social del Poder Ejecutivo de la Nación y también la revisión por parte de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor a cargo de Sebastián Barocelio, o sea, ya no es de nadie ese proyecto de código, entiendo que es, si se quiere titularlo de algún modo informal, el proyecto de código de defensa del consumidor de toda la comunidad académica argentina y de los dos bloques mayoritarios en la Cámara de Diputados de la Nación, o sea, prácticamente de todo el país, si se quiere también muy avalado a nivel internacional por el Mercosur que ya adoptó muchos de sus capítulos, por ejemplo, que vos referías, Diego, sobre principios generales, por las Naciones Unidas y por la Organización de los Estados Americanos, aparte de algunos países en particular como Brasil que lo avaló nada menos que a través de BrasilCon, Instituto de Derecho y Política del Consumidor que sin ninguna duda es el más importante del mundo a nivel académico. Así que honestamente tenemos buenas perspectivas, digo a Diego, Henry, a todos y por eso el optimismo permanente, yo creo que Baroceli es otro gran optimista, si no, no podría estar ahí y haber hecho tanto. Porque si a la pregunta de Diego respondí señalando que estamos en camino de consagrar, estamos consagrando el nuevo derecho del consumidor por enriquecerlo a través de la puesta en escena de nuevos grandes principios generales del derecho del consumidor y acabo de mencionar entre otros al acceso al consumo de bienes y servicios esenciales a la tutela de la dignidad del consumidor como persona humana al principio antidiscriminatorio de sus dos facetas prohibición de la discriminación negativa y fomento de la discriminación positiva por ejemplo a través de sistemas de tutela especial diferenciada como lo es otro principio general la protección del consumidor hipervulnerable y si se quiere la perspectiva de género misma la perspectiva ambiental y ya les expliqué en dos palabras el nuevo derecho del consumidor honestamente cumpliendo con el mandato de las Naciones Unidas a través de sus directrices en la última versión del 2015 cuando exigen esta progresividad desde el punto de vista de la tutela de consumidores con vulnerabilidad agravada o hipervulnerables del acceso al consumo de bienes y servicios y algunas otras reglas a nivel de implementación de soluciones igualmente inéditas como son aquellas que tienen que ver con la prevención y el saneamiento del sobreendeudamiento de los consumidores tutela contra el pagaré de consumo y en los ámbitos del comercio electrónico y en particular de las plataformas digitales hoy en día entre otras las estafas bancarias ciberestafas y mucho otro de lo que ya se habló por grandes especialistas en las sesiones anteriores de este curso y lo que va a culminar ahora seguramente con su brillanteza habitual Sebastián Baroceli así que ahí está Diego lo que vos preguntabas el nuevo derecho del consumidor significa poner en el sistema eficazmente los nuevos grandes principios generales que enriquecen que modernizan que actualizan y que le dan un nuevo salto de calidad por la velocidad que tienen las relaciones de consumo tenemos que actuar a toda velocidad los operadores de la defensa del consumidor porque yo acabo de elogiar el código civil y comercial de la nación en cuanto a las decenas de normas progresivas que incorporó para la defensa del consumidor vigente desde el 2015 y resulta que pasaron seis años y yo mismo y todos tenemos que hablar de nuevos vientos que soplan y de una nueva ola que es el nuevo derecho del consumidor y pasaron solo seis años y el código civil y comercial de la nación lo escribió gente brillante y absolutamente comprometida con la defensa del consumidor como por ejemplo a Ida que me en magia de Carlucci y no es que a él se le ocurrió todas estas seis o siete cosas es que son nuevas seis años después son nuevas tanto que insisto en pocos otros países ya se encuentran en el derecho positivo como sí lo ha hecho la Argentina a través del código civil y comercial de la nación en el 2015 y las normas de emergencia del 2020 y 2021 entre otras y si se llega a sancionar el código de defensa del consumidor que está en estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación obviamente todo ese salto de calidad se va a duplicar o triplicar porque no solo incorpora todos estos grandes nuevos principios sino que lo hace nada menos que con esa enorme jerarquía que significa la codificación de una disciplina que para el derecho del consumidor sería importante lo potenciaría porque lo pondría todavía mucho más visible de lo que ya está mucho más en el centro de las escenas que lo que ya está sobre todo en algunos rincones del país donde naturalmente por otras urgencias y otras carencias ha tardado o está tardando un poco más en llegar el derecho del consumidor en toda su dimensión a gran escala cotidiana y colectiva así que bueno este era el mensaje que quería Henry dar a nivel de pasado presente y futuro optimismo nuevo derecho del consumidor muchas gracias perfecto yo te hago antes de aplaudirte te hago un comentario pregunta y hasta yo recuerdo entre las cosas que también hizo Gabriel en algún momento hubo una oficina antes de la sanción de la ley hubo una oficina en La Plata que funcionó mucho menos de lo que él seguramente quería porque bueno porque costaba entender el funcionamiento hoy con leyes y todo a veces las oficinas no funcionan todo lo que uno quiere porque no tienen presupuesto bueno imagínense en el 89 que se yo cuando todo era mucho más nuevo pero yo recuerdo que en aquel momento vos habías hecho una guía con el tema de educación para empezar a incorporar en los colegios y creo que siempre cuando yo coincido en que tenemos un sistema normativo muy importante pero que muchas veces el sistema normativo falla cuando muchos consumidores desconocen entonces podríamos decir que no se termina de cumplir con lo que dice la constitución o lo que dice la ley de defensa de consumidores respecto a la educación de los consumidores lo miro a Sebastián y sé que en este corto tiempo han trabajado mucho tratando de llevar esa esa cuestión educativa de formación de que la gente conozca sus derechos o hacer prevención en muchos casos pero bueno creo que el tema de la educación sigue siendo algo que nos que falla todavía o que falta quería preguntarte en ese sentido cómo ves cómo cómo está planteado no sé cómo está planteado en el código soy sincero cómo lo ves hacia adelante la posibilidad de alguna cosa a ver nosotros intentamos desde acá hacer esta difusión desde nuestra asociación permanentemente pero tenemos claro que no alcanza entonces la pregunta es cómo formalizarlo por alguna manera si existe la posibilidad de una mayor formalidad o en la educación formal de incorporar los principios de la empresa consumidor que bueno que apunten a una educación para el consumo sustentable si no me equivoco como dice la constitución sí coincidimos seguramente todos tenemos que coincidir que debe ser lo más difícil salvo que ahora Sebastián nos corrija me parece que lo más difícil llegar a implementar estas políticas porque ya no dependen sólo de los que empujamos desde el derecho del consumidor o el sistema de defensa consumidor sino que dependemos quizá en un 80 o 90% de lo que de lo que lo adopten lo acepten y lo empujen quienes están en el sistema educativo entre las autoridades de ese ámbito por supuesto que está en todas las normas como decís Henry está en la constitución está en la ley 24.240 también está en la ley provincial de implementación de la provincia de Buenos Aires y en otras leyes provinciales también para estar por supuesto contó un capítulo en el código nacional de defensa del consumidor si se sanciona el proyecto que mencionamos pero coincido coincido con eso me acuerdo lo que vos dijiste esa oficina que se creó en La Plata vos pensás que fue cuatro años anterior a la ley 24.240 y el nombre OMIC lo traje soy honesto lo traje de España porque yo estudiaba en España en el año 80 en el año 83 yo hice el doctorado en Madrid entonces traje todo eso porque la ley española es del 81 ya existía en la SOMIC y esa guía que vos mencionás Henry porque me haces recordar cosas que yo ya me había olvidado en algún lugar la debo tener esa guía era del Partido Socialista Obrero Español era una guía del Partido Socialista Obrero Español para la educación para el consumo en los municipios de España es muy difícil es muy difícil lograrlo pero es lo más importante también porque obviamente que que si luego triunfás en la política pública de educación para el consumo se reducen las exigencias de muchas otras políticas se reducen las reclamaciones porque pudiste evitar el conflicto porque supiste desde chico y se lo explicaste a tus padres pero bueno es también por la juventud la democracia tampoco creo que sea en otros países del mundo esté brillando la educación para el consumo en las escuelas debe ser lo más difícil en todos lados y si tenés una democracia de treinta y pico de años con más razón tenés que avanzar con los planes de estudio con la voluntad de todos los cuerpos docentes y los planes pero bueno ya ocurrirá también algo hay desde luego y Sebastián nos va a poder explicar mejor algo hay a veces incluso a través de las autoridades provinciales que en verdad tienen muchas más posibilidades de acción si no me equivoco que las nacionales ¿cierto Baroceli? por lo que es el sistema jurisdiccional de la educación pública pero bueno mejor que haya otro desafío que la próxima vez nos encontremos para decir que estamos mejor en eso bien perfecto Gabriel perfecto perfecto yo también quería quería agregarte que nosotros en este tercer curso ya de promotores siempre hablamos de algo que vos dejabas ahí unas perlitas como se dice siempre hablamos de la osadía de ser disruptivos ¿no? de tratar de siempre pensar y rompiendo el status quo y creo que precisamente lo que vos planteas Gabriel es lo que está pasando con el derecho del consumidor ¿no? que rompe el esquema y trae estas normas protectorias que amplían definitiva el derecho de los consumidores o sea creo que nos encontramos más allá de que creo entiendo el planteo que vos haces de que no sea un derecho compartimentado ni nada por estilo sino muy por el contrario que se entienda armónicamente con lo demás pero si el derecho del consumidor está siendo disruptivo está acompañando en general la problemática de la ciudadanía así que nada Henry si te parece le damos pie a Sebastián si yo principalmente agradecerle a Gabriel por estar lo que se quede a escucharlo a Sebastián y bueno y Juan vos tenés las líneas de presentación y agradecerle a Sebastián por estar nuevamente nos acompañó el año pasado en el inicio hoy lo tenemos en el cierre y bueno agradecerle que esté y yo soy siempre el que puedo digo me parece que hay muchas políticas públicas impulsadas en este corto año y medio desde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor Gabriel mencionaba a la pasada y ahora Sebastián nos va a comentar y le hemos compartido a todos ese compendio normativo que es muy largo para leer pero que tiene justamente todo lo hecho o mucho de lo hecho en este en este corto tiempo y que es tan importante para avanzar en la en la defensa de nuestros derechos como consumidores y consumidoras así que pasemos a presentarlo a Sebastián y a escucharlo que es un placer Sí, obviamente muchísimas gracias Gabriel siempre escucharte es de verdad muy enriquecedor dos cositas para los participantes pueden hacer preguntas en el chat y les habilité la posibilidad de cambiarse los nombres aquellos que no no podían ¿sí? Y bueno vos no querías decir mucho de Sebastián porque yo te escucho muy seguido sos medio un hincha fanático de Sebastián vos Henry así que Sebastián Baroceli ¿sí? es abogado es doctor en Derecho de la UBA y profesor titular ordinario de Derecho Civil 3 y Derecho Regulatorio del Mercado en la USAN también es profesor adjunto regular Derecho Civil y Contratos en la UBA profesor permanente de posgrado en la USAN en la UBA en la UCA y en la UNLPAM investigador adcripto del Instituto Ambrosio L. Yoha de la UBA miembro de la Mesa Directiva de la Asociación Internacional de Derecho al Consumidor secretario académico del Instituto Argentino de Derecho al Consumidor y codirector de la Revista Argentina de Derecho al Consumidor también en este momento como bien lo decía Henry es director nacional de Defensa al Consumidor en la Argentina Sebastián la verdad que una alegría tenerte y somos todo oídos insisto si quieren hacer preguntas la vamos a tratar de ir pasando a través del chat bueno muy buenas tardes a todas a todos muchísimas gracias por la invitación querido Henry estar nuevamente en este curso de formadoras y formadores de promotoras y promotores recordaba los tiempos del año pasado tan difíciles que nos encontró en ese curso y bueno hoy día pensar que estamos hoy acá después de esos momentos tan duros un poco esa retrospectiva nos marca un poco el camino recorrido gracias Juan por la presentación y bueno siempre un placer Gabriel compartir con vos escucharte pensaba tantas cosas cuando te oía y bueno siempre tu enseñanza de la paciencia y el optimismo en este camino recorrido del derecho del consumidor bueno yo traje para compartir con ustedes unas filminas si son tan amables de permitirme poder compartirlas me gustaría poder fijate Sebastián que debe estar está la opción a ver todavía todavía no pero no hay problema pensaba si quieren ahí estaría Sebastián ahí está perfecto si no aprovechaba y comentaba un poquito de lo que de las repercusiones de lo que pensaba junto con Gabriel ahí se me fue esto ahí está ahí vemos perfecto buenísimo ahí están las filmitas se ve perfecto perfecto para contar con ustedes un poquito sobre las políticas públicas en defensa de las y los consumidores que hemos trabajado desde febrero del 2020 que bueno parece tanto tiempo pero son apenas todavía menos de de dos años cuando cuando comenzamos allá por febrero del 2020 en la dirección nacional de defensa del consumidor arbitraje de consumo nos propusimos formular una serie de ejes en pos de ciertas acciones que queríamos desarrollar desde la autoridad nacional de aplicación y una de esas era un poco volver a a posicionar a la dirección nacional como una autoridad nacional yo escuchaba un poquito lo que comentaban antes creo que uno de los grandes problemas es que el neoliberalismo de los noventas con su perspectiva de la descentralización justamente nos atomizó y y llevó a esto a a una situación de unas disparidades territoriales tremendas en nuestro país en muchas cuestiones incluida la defensa de las y los consumidores y para nosotros era central volver a poner en primer lugar una autoridad nacional que sea eso una autoridad de todas y todos los argentinos no solamente del área metropolitana y que tenga una visión estratégica de la defensa de las y los consumidores una de las acciones que nos propusimos era el rol presente del estado en cuanto al monitoreo y regulación de las prácticas abusivas que muchas veces son sistemáticas en en el mercado creíamos luego de años de escuchar que la solución era la este la autorregulación nos propusimos justamente poner en primer lugar un estado presente que regule pero que también que fiscalice y control por eso le agradecía a Henry que compartiera ese compendio que ya les cuento quedó desactualizado porque la semana pasada salió una norma nueva de vuelta de ampliación del botón de baja que ahora después les voy a contar y bueno el año 2020 y el 2021 fue un momento de mucha actividad reglamentaria algunas cuestiones fueron las que nos marcó el tiempo de pandemia pienso por ejemplo esta resolución 244-2020 que estableció la suspensión de plazos de garantía durante el ASPO o el camino recorrido en la internalización de normas del MERCOSUR como la norma de principios que recién se mencionaba o en materia de seguridad de productos pero fundamentalmente aquello que requirió de nuestra especial atención fue la protección de los consumidores en los entornos digitales entornos digitales que el tiempo de pandemia con la digitalización forzada y las consecuencias que eso trajo obviamente que puso en primer lugar esa problemática así entonces propusimos el dictado de la resolución 271-2020 por la cual se estableció y se reglamentó el artículo 38 para establecer que los proveedores debían publicar en sus páginas web los contratos de adhesión perfeccionamos y ampliamos el botón de baja como la herramienta que permite a consumidoras y consumidores ejercer mediante el llenado de un formulario online que debe estar en la página de inicio de de todas las páginas web de los proveedores de este telefonía móvil internet cable televisión satelital medicina prepaga y ahí sumamos también a este emergencias médicas clubes gimnasios tarjetas no bancarias servicios de streaming tiempos compartidos y ahora también a suscripción de diarios y revistas alimentos y bebidas servicios de geolocalización entre otras actividades que de vuelta no es más que poner una herramienta al servicio de un derecho que teníamos todas y todos que era el artículo 10 que así como es fácil entrar en un contrato de consumo sea también sencillo poder salirnos la internalización de las normas MERCOSUR en materia de comercio electrónico el establecimiento del botón de arrepentimiento como de vuelta una herramienta que esté al servicio de un derecho que teníamos como consumidores ya desde 1993 que era el derecho a revocar la aceptación de los contratos celebrados a distancia a través de un formulario también sencillo en la página de inicio de los proveedores la información de los medios de pago utilizados en la página web y el año 2021 nos trajo algunas normas también muy importantes la obligación de publicar el formulario de la ventanilla única federal que seguramente ustedes conocen es la herramienta que permite a consumidores y consumidores de todo el país encontrar un canal de reclamación para todas las relaciones de consumo vivan donde vivan como también algunas normas que quiero mencionar ahora en particular como es la ampliación del listado de cláusulas abusivas con 15 nuevos supuestos ampliando aquella vieja resolución 53 del 2003 a partir de esta resolución 944 del 2011 2021 la publicación de la guía de buenas prácticas en las relaciones de consumo con perspectiva de géneros y diversidad es una construcción colectiva hecha en conjunto con el ministerio de mujeres con la participación y el debate y la puesta en común de activistas de la militancia organizaciones de consumidores cámaras empresarias académicas organismos internacionales que buscan este cambio cultural que implica visibilizarnos como una sociedad patriarcal heteronormativa y binaria no por la imposición y la mirada sancionatoria sino partiendo del cambio cultural y a partir de recomendaciones proponer un camino diferente y esta que quiero especialmente referirnos la resolución 1033 2021 que entrará en vigencia dentro de 5 meses que establece estándares mínimos en materia de trato digno quizá uno de los derechos que más reclaman los consumidores y demandan sobre su cumplimiento estableciendo la necesidad de que los proveedores de bienes y servicios establezcan parámetros mínimos obligatorios de calidad en los servicios de atención tanto telefónica como internet previendo por ejemplo que todas y todos tengamos derecho a ser atendidos por una persona humana que los bots o la inteligencia artificial no sea el único medio de comunicación que no se nos someta a prácticas vejatorias al lenguaje grosero o a la afectación de nuestra reputación en las condiciones de atención que se establezcan condiciones en cuanto a las prácticas de cobranza extrajudicial de deudas por ejemplo prohibiendo que los días sábados domingos o feriados se realiza algún tipo de gestiones sobre ese tipo estableciendo que en los menúes de atención haya como máximo cinco opciones y una necesariamente sea la opción de ser atendido por una persona humana o por ejemplo que las asociaciones de consumidores puedan mediante su correo electrónico tener una comunicación fehaciente por los reclamos que ellas efectúen pero bueno todo ese camino de regulación necesariamente fue acompañado de un camino también de fiscalización y de control se realizaron más de 300 imputaciones de oficio en la Autoridad Nacional de Aplicación quizá es un número que les diga poco a algunos pero es mucho más que todas las autoridades de aplicación que nos precedieron juntas eso desembocó en más de 600 multas que llevan más de 522 millones de pesos aplicados y una recaudación que supera ya más de los 250 millones de pesos me decían el otro día también es mucha más recaudación que todas las autoridades que nos precedieron juntos cuáles fueron algunas de esas imputaciones de oficio bueno algunas se vincularon con el tiempo de pandemia durante el 2020 envíos de supermercados que no llegaban publicidades que incitaban al pánico prácticas y cláusulas abusivas en aplicaciones de delivery servicios de colchonería electrodomésticos que no entregaban sus productos cuestiones y problemas con los beneficiarios del IFE que también veían rapiñados esos ingresos de emergencia las estafas bancarias que motivaron multas máximas a las principales entidades financieras y un mensaje claro en cuanto a que decir que los consumidores porque dieron sus claves debían jorobarse por no decir algo más vulgar era una respuesta que a las autoridades nos resultaban inaceptables y que justamente visibilizaba el incumplimiento de estos proveedores en cuanto a la obligación de seguridad en estos entornos digitales el 2021 ya nos encontró con un camino mucho más metódico a partir de un plan anual de fiscalización en el cual diferentes sectores de actividad son a partir de un ejercicio de barrido de sus páginas web de sus contratos de sus publicidades de las muestras de reclamos que se hacen de la ventanilla única por eso la importancia de reclamar a la ventanilla única porque para nosotros el ejercicio de la dimensión sancionatoria nos refiere al caso de María o de José que dieron frustrado una cuerda en la instancia conciliatoria que quizá es el camino que tengan que hacer las autoridades locales de aplicación pero para nosotros el rol de la autoridad nacional tiene que ser un rol estratégico de visibilizar esas prácticas generalizadas y de monitorearlas para desalentarlas y sancionarlas en caso de verificarlas este tiempo de pandemia como ustedes saben fue también significativo el aumento de la reclamación pensemos por ejemplo entre el 2019 y el 2020 se recibieron solo 103.000 reclamos en la ventanilla única federal y esto se ascendió a 235.000 quizá porque la ventanilla única federal fue durante mucho tiempo el único canal que encontraron consumidores y consumidores de todo el país para poder evacuar sus reclamos sea cual sea la relación de consumo que los involucrase el paso también de un sistema de resolución de conflictos que era en papel presencial con notificación electrónica voluntaria y por default con cédulas a un sistema de resolución de conflictos tanto en el COPREC como en el arbitraje de consumo que es totalmente despapelizado con expediente electrónico con notificación electrónica obligatoria con audiencias celebradas por medios virtuales con acuerdos que también son virtuales y con una ventanilla única federal que permitió a consumidores y consumidores aún en los momentos más difíciles poder resolver sus conflictos sin la necesidad de salir de sus casas algo que también se mencionó la implementación de la política y tutela diferenciada para consumidores hiper vulnerables que también para nosotros es una visión estratégica allí donde más se requiere la presencia del Estado ahí es que tenemos este programa de abogados y abogados que a partir de la identificación de estos casos en la ventanilla única federal o del trabajo articulado en territorios que se hace con los centros de acceso a la justicia con las organizaciones de consumidores con la red de bibliotecas populares y otras organizaciones de la sociedad civil se identifica en estos casos y se realizan gestiones oficiosas ante los proveedores para con este mecanismo tan expedito de facilitación resolver los conflictos de aquellos que más lo necesitan la implementación de la posibilidad de que también los y las adolescentes puedan a partir de los 13 años reclamar por sí mismos a través de la ventanilla única federal y que aún las niñas y niños de hasta 12 años puedan incluso participar de las audiencias algo que ya era un mandato de la convención de los derechos del niño y de el código civil y comercial de la nación y la ley de protección integral y a partir del protagonismo internacional que tiene Argentina lograr que también en el ámbito del MERCOSUR se dicte esta resolución 1121 ya internacional internalizada por Argentina que consagra esta política de tutela diferenciada y preferente para consumidores hipervulnerables en lo que refiere a educación para el consumo siempre la invitación a que conozcan a la Escuela Argentina de Educación en Consumo que tiene como ustedes saben un campus virtual en el cual se pueden hacer cursos seminarios y otras actividades totalmente libres y gratuitas quiero que conozcan la satisfacción que nos hace que esta Escuela Argentina que también tiene su versión MERCOSUR y su cátedra iberoamericana es referencia a nivel me atreve a decir mundial porque en los cursos de la escuela tenemos participantes de toda Iberoamérica de países a veces hasta exóticos Angola países de Asia incluso Argentina lidera en el ámbito de Naciones Unidas el grupo de trabajo en materia de educación para el consumo en UNTAD lo cual nos marca el liderazgo que tenemos en esta materia a nivel comparado sin duda que hay mucho para seguir trabajando pero creo que firmemente el problema está en esa descentralización de los 90 que así como descentralizó la educación también descentralizó las autoridades de aplicación y por eso hoy día si uno quiere hacer actividades en los servicios educativos formales es una quimera que se vuelve a veces muy pero muy difícil también pero que no tampoco claudicamos en ese recorrido también que conozcan nuestras redes sociales en Facebook en Instagram y en Twitter en el cual también realizamos diferentes campañas de difusión de derechos de visibilización de los canales de reclamación por ejemplo esta semana que estamos en tiempo de Cyber Monday campañas que justamente visibilizan los derechos que tenemos como consumidores y consumidores en los entornos digitales y bueno en breves palabras era un poco de las diferentes acciones que venimos haciendo en la Autoridad Nacional de aplicación de vuelta Henry muchísimas gracias por la invitación que siempre con generosidad nos haces a este curso de promotoras y promotores y bueno quedo por supuesto a entera disposición de ustedes de vuelta un gran placer que hayan estado todas y todos en especial ahí que lo veo a Gabriel que se quedó toda la charla gracias por aparte hacer el aguante en el comienzo que yo tuve la osadía de que debiendo Gabriel cerrar este curso como se lo merece tuvo la gentileza de hacer el cambio bueno por cuestiones de la gestión que a veces nos toca estar corriendo así que de vuelta muchísimas gracias fantástico Sebastián muy 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 interesante la verdad que importantísima la tarea que se viene haciendo y como bien decís vos de partir desde un lugar casi de inexistencia anterior de la autoridad nacional te hago una preguntita que surgía ahí en lo que vos estabas haciendo ya que estamos en el Cyber Monday cuáles son los principales reclamos que vos encontrás y cuáles son algún reclamo de color que podamos decir a ver este reclamo que raro o o o o o que que cosas que rarezas encontramos en el Cyber Monday por ahí bueno gracias Juan por la por la pregunta bueno en cuanto a nuestros derechos siempre recordar esto utilicemos páginas seguras para realizar este tipo de operaciones no caigamos en lo que yo llamo los manteros virtuales muchas veces hay publicaciones en redes sociales en Instagram y uno dice bueno y quién es arroba camisas lindas le hice una transferencia por mercado pago por esto por lo otro y después no me entregaron nada bueno quién es el proveedor cuál es su nombre cuál es su razón social su domicilio bueno vaya Dios a saberlo la importancia de contratar siempre en espacios seguros siempre que tengan el HTTP dos puntos barra barra antecediendo saber la cuestión de la transparencia es decir en estas épocas a veces hay descuentos o promociones que quizá no son tal como son la verdad que en ese sentido hoy día tenemos la tranquilidad de que tenemos un trabajo codo a codo con la CASE con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico en el 2020 hicimos 17 imputaciones de oficio del primer hot sale que fueron sancionados muchos con multas muy altas ya cuando vino el primer Cyber Monday del 2020 bajó a 10 y en el hot sale del 2021 ¿saben cuántas imputaciones hicimos? a pesar de que se monitorearon más de 200 páginas cero y eso también para nosotros es un éxito porque nosotros no tenemos un goce personal en la multa a veces la multa es la herramienta que tenemos para tratar de disuadir pero ya que en este sector tan especial tengamos ese espacio de trabajo hemos capacitado a emprendedoras y emprendedores que en el tiempo de pandemia quizá por primera vez recurrieron a la oferta de bienes y servicios y que desconocían quizá no de mala fe que el consumidor podía arrepentirse que los gastos de entrega tenían que estar a cargo del proveedor que el derecho a arrepentimiento puede ejercerse por el botón de arrepentimiento en fin digo por mencionar algunos de los aspectos más interesantes no sé si más o menos con eso doy por por respondida la la pregunta si yo además te agregaría me parece sumamente importante el no esperar yo te lo lo charlábamos el año pasado como vos decías esto del hot sale bueno la diferencia entre ver qué pasa desde la autoridad nacional o si hay denuncias hacemos algo el salir a fiscalizar el el salir a promover los derechos me parece que es lo lo verdaderamente importante y como vos decías bueno hacer imputaciones de oficio porque la autoridad nacional se puso a controlar y cumpliendo ni más ni menos con su rol con lo que dice la constitución de prevenir la vulneración de derechos me parece que que es una una actividad sumamente importante y que va generando creo que esto es lo interesante que los los y las consumidoras aprendan más pero también que los proveedores se cuiden de hacer algunas trampitas bueno para para vender más y evitarse la multa que me parece que es lo interesante te traslado una pregunta podría contestarla porque soy un habitual habitué que participa mucho de la de la escuela de educación y consumo creo que los los cursos son muy muy buenos muy dinámicos muy rápido pero ahí María pregunta los requisitos para participar te dejo que lo respondas porque creo que es muy importante que todos conozcan alguien destacaba que hayas comentado lo de la escuela porque es muy interesante se aprende mucho de una manera rápida manejando los tiempos cursos cortos temáticos puntuales así que bueno te pido que le dediques unos minutos más a lo de la escuela y esto que pregunta María sobre los requisitos bien bueno la escuela argentina de educación y consumo tiene diferentes actividades unas son el campus virtual en el cual hay oferta de diferentes cursos durante todo el año no hay requisitos lo puede hacer cualquier persona interesada hay algunos que son quizá con contenido más orientado a lo jurídico otros más de difusión de derechos hay también cursos por ejemplo que entrelazan la perspectiva de género con los derechos de las y los consumidores hay también de consumo sustentable de la perspectiva socioeconómica en fin hay una oferta bastante variada de cursos para el público especializado y no especializado y también hacemos diferentes actividades de capacitación con organismos que tenemos convenios con instituciones con organizaciones de consumidores con las autoridades locales de aplicación bueno tenemos la ya institucionalizada la semana de las y los consumidores allá en torno al 15 de marzo con una serie de actividades también que se hacen y que pretendemos que eso quede ya como una cultura institucional del organismo de organizar esas actividades así que bueno esas son algunas de las de las acciones de la escuela perfecto Celestiano acá hay otra preguntita para en base a lo que vos venías relatando dice Sol pregunta si siempre los gastos de entrega tienen que estar a cargo del proveedor si estamos hablando de el ejercicio del derecho de arrepentimiento por parte del consumidor es decir de revocar la aceptación dentro de los 10 días de celebrar el contrato recibido el bien o servicio lo último que fuere eso lo prescribe tanto la 2440 en su artículo 34 como la este el código civil comercial de la nación y debo decir digo por no hacer porque a veces me han dicho que soy el gran enemigo de esa plataforma argentina y más bien todo lo contrario digo acá estoy hablando de comprar en sitios seguros pareciera que estuviera haciendo publicidad lo cierto es que por ejemplo esa gran plataforma argentina que todos sabemos cuál es lo tiene muy bien implementado eso en cuanto que uno va al correo y pega la estampilla y va de vuelta a cargo del vendedor sin ningún cargo para el consumidor perfecto perfecto Henry no sé si como estamos en alguna otra pregunta el comentario de Gerardo me parece que es importante para vos para la gestión justamente como él lo dice que habla que como consumidor el cambio que relata Sebastián ha sido notorio la página web de defensa consumidor aparece muy fácil en cualquier buscador es ágil contiene la información sobre derechos es clara y sencilla con la normativa a mano y la ventanilla federal como herramienta de muy fácil acceso gracias por la gestión bueno creo que muchas gracias por las palabras la página se van a poner contentas buenas de las personas de mi equipo que algunas las veo conectadas ahora que trabajaron mucho en la renovación de la página especialmente en estos últimos días también tomo veía algún mensaje si me permití Henry y digo pensaba en algunas enseñanzas de Gabriel recién leía ahí un mensaje de bueno el botón de baja se aplica a los seguros cómo se aplica la verdad que digo un poco de modestia aparte que hoy día la superintendencia de seguros de la nación haya dictado su propia norma de botón de baja o que la ANAC la Administración Nacional de Aversión Civil haya dictado su propia norma de botón de arrepentimiento quizá con vamos a estar honestamente estamos entre amigos y uno puede ser honesto quizá con algunas 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 vueltecilias que quizá no la no la vuelven la herramienta más ágil que digo si uno se pone a interpretar bueno podría ser un ejercicio de diálogo de las fuentes etcétera pero sin duda que con paciencia y con optimismo uno dice uno ha movilizado a otros organismos también a que dicten sus propias normas aún con quizá con con sus con sus cositas ¿no? pero creo que también es un gran avance o que el propio Banco Central por ejemplo después de que nosotros sancionáramos por las este las estafas dictó rápidamente o no tanto su normativa sobre créditos preaprobados digo también me parece que por suerte nuestra actividad también moviliza a otros que digo se tienen que este empezar a mover también para para ir en ese en ese sentido no sé que que ahí que lo veo a Gabriela sintiendo creo que este quizá uno más joven hubiese dicho con ortodoxia no cómo puede ser que saquen una norma así pero bueno creo que es un gran avance también que aunque con sus limitaciones o con sus cosas que se muevan esas esas normas también en ese sentido justamente yo también lo veía Gabriel que asentía y digo bueno después de lo que ha aportado Sebastián y de las preguntas que tenemos sería interesante escucharte Gabriel algún algún aporte sobre lo que venimos de lo que venimos escuchando sí claro escuchame sí por supuesto Sebastián ya sabe que que hemos apoyado muchísimo toda esta gestión lo referí en esta charla incluso antes que Sebastián estuviera conectado veo que Marcela está pidiendo para hablar también no sé si ustedes la ven la vemos Gabriel sí y obviamente que hay un efecto contagio en todos los operadores vale decir cuando una asociación de consumidores es muy activa y se dedica a la educación seguramente va a salir otra asociación de consumidores a intentar lo mismo o con las acciones colectivas judiciales en el ámbito universitario o profesional también fíjate que una cátedra abre derecho de consumidor en una facultad y la otra que modifica el plan de estudio también te incorpora el derecho de consumidor como una materia y en los colegios de abogados con los institutos primero había uno o dos ahora debe haber 100 colegios de abogados con institutos de derecho de consumidor y entonces ha pasado como dice Sebastián con las autoridades una autoridad provincial contagia a otra una OMIC contagia a otra y hasta compiten en buen sentido me parece que he escuchado decir la mejor OMIC es esta o es la otra o sea que todas están tratando de hacer bien las cosas y a nivel nacional siempre siempre el que va a tener que enseñar el camino va a ser la dirección nacional de defensa consumidor pero es verdad que no solo en esta época sino en otra me acuerdo cuando nuestro amigo Norberto Dorenstein estaba en el Banco Central junto con Gonzalo Rodríguez y quizá ellos desde el Banco Central hacían más que lo que se hacía desde la dirección nacional de defensa consumidor y ahora está ocurriendo lo que tiene que ocurrir que la dirección nacional de defensa consumidor sea la que establece las grandes directivas que por supuesto se aplican a todos los ramos de la actividad comercial y por lo tanto de las razones de consumo y eso no quita que haya una réplica por parte de algunos sectores insisto que muchas veces depende de los funcionarios al margen de las participaciones que tengamos cada uno de nosotros en la política o en los partidos políticos no sé si en otros temas en el de defensa del consumidor yo he estado siempre muy convencido que a veces han sido funcionarios en diversos espacios políticos que por su pasión y su conocimiento y su entrega a la defensa del consumidor han hecho muy buenas gestiones por ejemplo me acuerdo de Leonardo Gianzone en la provincia de Santa Fe me acuerdo de nuestro amigo Pablo Chamatrópulos en el municipio de San Isidro y todos pertenecían a espacios políticos diferentes puede ser que haya una influencia también obviamente de la ideología de la conducción más por arriba del organismo de defensa del consumidor pero yo estoy seguro que la personalidad y el compromiso del funcionario que está a cargo también tiene mucho que ver así que el hecho que ahora como explica Barocel estén replicando las banderas que él está levantando en el banco central o en otras autoridades o en la superintendencia seguros que a veces es la más difícil de todas verdaderamente es un paso adelante importantísimo así que todo va para adelante claramente que todo va para adelante hay que estar muy satisfechos por eso Sebastián vos sabés que vos sabés que nosotros estamos muy conformes y la gestión de Sebastián Baroceli es aplaudida en todo el país por la gente que le interesa la defensa del consumidor y cualquiera sea las banderas políticas el otro día voy a contar no es nada extraño que Sebastián participó simplemente porque estaba ahí y quiso estar en el evento cuando estaba organizado por gente de otro color político y recibió elogios tantos o mayores que los que recibiría si estuviera con su gente digo políticamente hablando así que trascendió también eso y me parece muy importante tanto que se habla de política de Estado está bueno y creo también Sebastián que vos tenés buena experiencia de COFEDEC donde también por supuesto hay directores provinciales que responden a a partidos gobernantes en las provincias que no son del oficialismo a nivel nacional sin embargo creo que hay una buena experiencia en el COFEDEC que no estaría mal que también la puedas resumir ¿no? totalmente yo creo que ahí ha habido también si me permitís Gabriel una renovación de autoridades locales digo ya que estamos aunque sea virtualmente situados en la provincia de Buenos Aires creo que es destacable la labor que ha hecho también Luciano Blanco en la dirección provincial la autoridad provincial también durante mucho tiempo tenía más desdibujada su rol y Luciano ha trabajado fuertemente en las imputaciones de oficio en la adhesión a muchos de estos instrumentos que mencionamos estuvimos hace un par de semanas ahí en el COFEDEC en el consejo provincial también con las autoridades locales de aplicación como menciona Gabriel hay varias autoridades provinciales que merecerían ser destacadas pienso digo si querés que mencione alguna de otro signo político menciono especialmente la de mi tocayo de la provincia de Jujuy que la verdad que hace un muy buen trabajo o la directora de Catamarca que si es de nuestro signo la presidenta del COFEDEC la provincia del Chaco por mencionar solamente algunos no sé si hay alguno conectado me va pero muchos serían dignos de ser mencionados y en las OMIC en las OMIC debe pasar lo mismo porque hay OMIC que corresponden a gobiernos municipales de distintas banderas también o sea que que está bueno que un día que un día nos permita a la defensa del consumidor elogiarnos recíprocamente desde distintos espacios políticos y tirar para adelante juntos como en alguna medida va a terminar ocurriendo con el proyecto del Código Nacional que están impulsando los dos bloques mayoritarios y tienen dos versiones casi idénticas algunas diferencias que se salvan se salvan en los consensos ¿por qué no puede haber en la Argentina un Código de Defensa del Consumidor que responda al 95% de la política argentina? así que eso está bueno también quizás sea quizás sea un un elemento que refleje con elocuencia una maduración desde el punto de vista política también al margen de las enormes diferencias que pueda haber en otros planos ideológicos etc así que quizás sea otro paso más también ese y creo que Sebastián ayuda a ese Sebastián ayuda a ese paso porque Sebastián está en una línea que es la más progresista que es la del equilibrio y la razonabilidad muchos creen que muchos confunden de un modo absolutamente errático el progresismo con con la histeria digamos y el progresismo se ejecuta miremos los países nórdicos donde está la histeria de los gobernantes noruegos suecos daneses finlandeses el progresismo se ejecuta con equilibrio y razonabilidad también y acá hay ciertos sectores muy marginales que creen que progresismo es siempre insultar difamar histeria etc no prosperan por supuesto pero por algo es Baroceli el que lo está logrando esa defensa del consumidor como política de Estado desde el equilibrio y la razonabilidad que es lo más progresivo que se puede ofrecer perfecto Gabriel bárbaro bárbaro Henry vos ibas a antes de darle a Marcela que tenía la mano levantada un comentario el tema podemos decir que pasó pero Julia hungaro hablaba hablando del Cyber Monday de las trampitas de subir los precios que también en su momento la dirección nacional ha sancionado subir los precios para después bajarlos para hacer que los bajen cuando es mentira pero también me pareció bueno el comentario que dice yo estaba siguiendo un precio y entonces me di cuenta que me lo querían cobrar bueno ahí está también el rol nuestro como como consumidoras como consumidores de de no salir a lo loco a comprar porque la publicidad dice que está más barato sino jugar un papel responsable mirar el equilibrio del que hablaba Gabriel y para evitar ser sentir la 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 trampa caer en la trampa y ahí ahí Henry si me permitís es importante digo porque hay que estar atento a cuáles son las bases y condiciones de esas promociones les cuento por ejemplo esta temporada de Cyber Monday algunos son descuentos y otro la promoción puede ser mayor cantidad de cuotas sin interés por ejemplo entonces hay que estar atentos de si quizá la promoción es porque hay más cuotas y ahí quizá haya un aumento del precio con con la versión anterior hay que ver cuáles son los términos de esa oferta para estar claros de cuál es la promoción que se le aplica bueno y Yanina hace un comentario respecto a en un supermercado justamente habla de Coto que hay carteles que dicen que los proveedores no entregan los productos de precios cuidados yo aprovecharía eso para sintéticamente meterte un poquito Sebastián en el tema precios que sé que estás trabajando han convocado la semana pasada las asociaciones de consumidores bueno un breve comentario sobre eso aspiramos a tener una clase del tema pero queremos aprovecharte para que nos cuentes un poco bueno hay gente y para hacerla breve hay tres herramientas de reclamo que son la aplicación la app precios cuidados que tuvo su actualización con este nuevo programa el 0800 del ministerio 666 1516 y la este el formulario en la página argentina gobar o en su caso también en nuestras redes sociales recibimos también ese tipo de alertas es importante siempre remarcar Henry que esas alertas lo que sirven fundamentalmente es de orientar la tarea de las autoridades nacionales y locales en la labor de la fiscalización porque es importante recibirlas porque todos y todas sabemos que no hay un ejército de inspectores como quizá alguno quisiera sino que los recursos humanos a veces son limitados entonces cuanto más personas hagan ese tipo de alertas que se pueden hacer incluso de la propia aplicación que está georreferenciada es decir uno puede ver en su barrio cuáles son los establecimientos y cuáles son los productos que uno espera encontrarse encontrar ahí entonces también fácil para poder hacer ese reporte de si hay algún tipo de desvío o de irregularidad perfecto bueno Marcela no si seguís con la mano levantada es tu oportunidad hola buenas tardes a todos como están me están escuchando si perfecto Marcela perfecto bueno me voy a aprovechar un poquito de los disertantes que tenemos en el día de la fecha en principio agradecer porque el curso realmente fue o es porque no ha terminado de gran calidad y dos cosas puntuales yo soy de Colón provincia de Buenos Aires y a veces como en el caso del congelamiento de precios veo que el interior se ve perjudicado de alguna manera porque en Colón hay una sola cadena de grandes supermercados por lo tanto todo lo que es barrial ha aumentado y no no tienen ese congelamiento de precios solo contamos con la anónima a precio por usted y bueno no sé si llega el congelamiento a los supermercados chinos como pregunta puntual si se va a avanzar en el interior en estos lugares de estas características con comercios de barrio eso es una de las preguntas y por otro lado mientras estaba asistiendo al curso me llegó la factura de la electricidad nosotros contamos con una cooperativa eléctrica hasta el año 2018 se cobraba una cuota capital en el año 2018 esa cuota capital se sacó yo no sé si fue una disposición de las que tomó Vidal de los recibos de la luz porque acá por ejemplo nos cobran internet en el mismo recibo nos cobran el alumbrado público en el mismo recibo y veo que ahora nos comunican de que a partir de este mes se vuelve a cobrar la cuota capital alegando la inflación el congelamiento de las tarifas los costos de producción amenazando con que si no se incorpora nuevamente esto van a tener que desmejorar el servicio y bueno no sé si esto realmente corresponde o no corresponde muchas gracias a ver yo lo único que le voy a obviamente Sebastián o Gabriel pero lo que se me ocurre recién lo teníamos a Roberto Henry a Roberto no no ya no está es participante y habitualmente digamos un amigo Roberto dice presidente de los EBA yo lo que recomendaría Marcela en este caso es lo habitual hacer el reclamo en la prestadora en quien te presta el servicio diciéndole que es un cobro indebido y en todo caso ante la respuesta no satisfactoria o la no respuesta de la cooperativa iniciar el reclamo en el OCEBA y que el OCEBA sea el que determine fehacientemente si ese cobro está bien hecho o no esa es la respuesta la otra pregunta no me acuerdo si Sebastián la muchas gracias no por favor Marcela y por ahí estaba algo que tenía que ver un poco con los precios no sé si si yo ahí quería compartir si me permiten a ver ahí voy ahí está no 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 es para a ver si puedo escribir acá el link en el cual pueden ver esto ah muy bueno por internet también de vuelta para Marcela le recomiendo que que se baje la aplicación y ahí va a encontrar el mapa donde va a ver los establecimientos de su localidad en algunos que no son obviamente que como se pueden imaginar en lo que son grandes cadenas hay mayor productos comprendidos en otro tipo de establecimientos hay productos pero son menos por supuesto porque se imaginan que a ver el programa tiene mil cuatro más de mil cuatrocientos productos no no se podría exigir que un almacén de barrio tenga que ofertar esos mil cuatrocientos productos en un establecimiento pequeño no digo y que en todo el país valga lo mismo no obviamente que porque básicamente por ejemplo ese establecimiento no tendría la subsistencia que tienen otro tipo de establecimientos más grandes no entonces lo que les recomiendo entonces es que busquen con la con la aplicación y ahí van a encontrar cada uno de los establecimientos que están comprendidos y cuáles son los productos en cada uno de esos establecimientos que forman parte del programa perfecto perfecto Henry no sé si tenemos tiempo tenemos otra participante que pide levanta la mano Gerardo si si va a leer lo que Gerardo había escrito pero supongo que lo querrá decir él así que le damos la palabra que justo lo iba a activar y él se activó y yo lo desactivé ahora sí Gerardo bueno por ahí ya lo leyeron dos quienes están dando la charla en el chat la idea de este curso que es generar promotores creo que hay un participante común que somos consumidores de a pie con inquietud de defendernos y creo que todos debemos haber tenido la experiencia de sentirnos como un David ante un Goliat con una pequeña gomera defenderse es un esfuerzo muy grande lleva mucho tiempo y uno lo hace con ganas pero lo que voy es cómo hacer que ese reclamo personal sea multiplicador no quede en el mero reclamo personal que no termine en eso sino que produzca una acción colectiva un beneficio colectivo que desde su conocimiento cuáles serían las mejores herramientas para que el tiempo invertido sea multiplicador Sebastián o Gabriel no sé si quieren tomar la sí yo sé que les parece arranco es muy importante lo que decían recién la importancia del reclamo y por eso la visibilización de la ventanilla única federal vivamos donde vivamos o a veces voy a este tipo de actividades y me preguntan ¿sirve si vivo en Catamarca? sí ¿sirve si vivo en Mecochea donde soy yo? sí ¿sirve si vivo en Curuzú-Cuatiá o en la base Marambio? también ¿sirve para prepaga? sí ¿sirve para medicina y obras sociales? sí ¿sirve para servicios públicos? sí ¿sirve para bancos? sí ¿sirve para telefónica? sí ¿sirve para turismo? sí y a veces esto sí que pueden ser para algunos redundantes clarifican mucho ¿por qué es importante la reclamación? no solamente por la resolución del caso individual que la verdad tenemos números muy alentadores digo por ejemplo en el ámbito de COPREC más del 75% de nivel de acuerdo en nuestras mesas de conciliación sino que también el reclamo sirve para tener un panorama un muestreo del mercado para justamente visibilizar cuando hay esas prácticas abusivas sistemáticas que nos permiten tomar medidas más estratégicas por eso es importante siempre la reclamación bueno yo te hago la última que quedó pendiente y es de Carlos Roberto y ya la había hecho creo que en otra en otra en otra clase y no se le hemos respondido que él preguntaba por la adhesión de las provincias a la ley 26993 entiendo que es el fuero de consumidores eso está te pregunto para no decir una barbaridad pero entiendo que está discutido que no está puesto en marcha el fuero uy Henry eso es como vieron que ahora están las series de Netflix no sé en qué temporada te quedaste de la serie creo que habría que contar una historia un poco muy larga digo no sé qué es lo que se representa acá el colega sobre el tema de la adhesión sí lo que les puedo decir que me parece que eso sí es importante antes de nuestra gestión el COPREC era presencial entonces ¿quiénes podían ir a COPREC? solamente quienes vivían en la ciudad de Buenos Aires o en los partidos del Gran Buenos Aires más cercanos a la ciudad como hoy día tenemos una ventanilla única federal y sistema de audiencias electrónicas el 70% de los reclamos que ingresan a la ventanilla única federal se derivan a COPREC por lo cual hoy día el COPREC y el arbitraje de consumo en la Autoridad Nacional de Aplicación atienden a consumidoras y consumidores de todo el país esto sobre todo en las jurisdicciones que más dificultades tienen y ahí hemos puesto especialmente el foco en algunas jurisdicciones por la cuestión de la pandemia o por diferentes razones no dan abasto para poder responder al caudal de reclamos que reciben entonces hoy día los sistemas de resolución de conflictos a nivel nacional sirven como o están al servicio más bien de las consumidores y consumidores de todo el país lo mismo el programa de consumidores hipervulnerantes no sé si con eso más o menos respondo la pregunta después bueno lo que deslizaba Henry podríamos hablar del convenio de la justicia de Cava de no sé de un montón de cosas que no sé si vienen a cuento pero sería como larguísimo contar todo eso si alguno quiere lo podemos contar pero no sé si es de interés del amparo que hubo de esto de lo otro y de todo lo demás allá está está sí sí ese era por eso decía era un poco la situación estamos a a minutos de de cumplir el horario yo además de agradecerle los invito a ambos que hagan sus últimos tres dos cinco minutos para para dejar un último mensaje a quienes están participando de este curso y por supuesto bueno agradecerles el tiempo y todo lo que lo que han vertido que es sumamente importante e interesante y que nos sirve mucho a todos los que participamos para para seguir haciendo esta promoción de derechos de los consumidores así que los invito a hacer un pequeño cierre y así terminamos bueno dale gracias escuchame justamente voy a enlazar lo que vos nos sugerís Henry con lo que preguntó Gerardo que también me movilizó mucho igual que a Sebastián precisamente felicitándolos a Henry a Diego por estas iniciativas y tantas otras que creo que son las que responden a Gerardo porque Gerardo pregunta cómo hacemos para motivar bueno es esto lo que están haciendo Henry y Diego pero también la tranquilidad que se replica en otros ámbitos se replica insisto asociaciones de consumidores universidades colegios profesionales también por supuesto los gobiernos municipales provinciales nacionales hay muchos que lo están haciendo y por ejemplo si ustedes acá veo que esto está grabando porque Henry tuvo la se acordó de grabarlo Diego le dijo que se acuerda esto está grabando si esta grabación se puede hacer pública y Gerardo se la puede trasladar a las personas que él quiera motivar también puede hacerlo con esta grabación y hay muchos más si ustedes entran en youtube y youtube derecho del consumidor van a encontrar decenas y decenas de de disertaciones que también son motivadoras y sin embargo para finalizar vuelvo a la pregunta inicial de Henry creo que la inquietud de Gerardo por multiplicar y contagiar se responde con la educación pública o sea la educación en las escuelas que Sebastián ya nos explicó bien todo lo que se está haciendo con la escuela etcétera pero digo otra vez lo que dije hace un rato cuando funcione a gran escala la educación para el consumo en las escuelas en todos los niveles obviamente esa multiplicación del contagio que que sugiere Gerardo va a ser inmejorable no hay otra forma mayor de multiplicar y contagiar que no sea a través de la educación así que se enlazan la pregunta de Henry con la de Gerardo al margen de todo lo que se haga puntualmente como este curso todo lo que hacen siempre Henry y Diego lo que hacen ustedes lo que hace Baroceli en el gobierno nacional y todos los otros operadores que mencionamos cuando lleguemos a que en las escuelas esto se haga masivo la respuesta de Gerardo va a estar absolutamente respondida pero sobre todo felicitarlos agradecerles por el entusiasmo y el interés con que todos ustedes participan que también nos contagia a nosotros no crean que nosotros siempre trabajamos de contagiadores también trabajamos de contagiados y Baroceli lo sabe muy bien con una responsabilidad como la de él si no tiene 20 o 30 personas que lo están apoyando y respaldando es muy difícil y en mi caso desde el ámbito académico también ocurre porque cuando pasas 40 años con lo mismo en algún momento te da gana de bajar un poquito los brazos y de pronto aparecen 20 jóvenes que te empujan y primero te empujaron los maestros después te empujan los jóvenes y al final nunca parás así que bueno creo que es muy bueno lo que Gerardo sugirió por eso elegí esa respuesta a Gerardo como últimas reflexiones porque porque si seguimos con esto de empujarnos entre todos motivarnos y contagiarnos entre todos lo que ya es indetenible va a ser cada vez más poderoso les agradezco nuevamente a todos por hacerme parte de esto tan lindo que organizaron Sebastián te damos unos minutos gracias bueno de vuelta gracias Henry Juan por la invitación siempre un placer acompañarlos la organización consumidores responsables a la universidad popular de Alejandro Korn y que sea por muchos más multiplicadores y multiplicadoras y que como decía Gabriel también que nos sigan contagiando porque de verdad a veces todos tenemos momentos de flacura y de debilidad y siempre es importante encontrar estos espacios para poder hacer siguiendo seguir haciendo sinergia sin duda que las organizaciones que están en los territorios aquellas personas que están en lo cotidiano acompañando a las y los consumidores cumplen ese rol tan importante y a mí siempre cuando me preguntan por qué estoy en estos temas creo que un poco siguiendo el ejemplo de Gabriel creo que esos pequeños grandes temas que son los problemas que muchas veces son los que quitan el sueño a más de uno cuando son resueltos nos permiten también a todos dormir con más tranquilidad así que bienvenidos sean estos espacios de vuelta muchísimas gracias por la invitación y bueno un cálido saludo a todas y a todos bueno muchísimas gracias a ambos yo simplemente decir que la realidad es que a nosotros el éxito de este curso a veces no es si somos 100, 200 o 4 sino lo que pasa a veces durante la semana que es que una clase una charla motivó a alguien le generó una duda motivó a hacer una pregunta o alguien que dice bueno aprendí a pelear por tal derecho creo que eso es lo realmente importante que se vayan que se conozcan los derechos y como decía Gerardo en definitiva es lo que hemos dicho en la en la primera clase y en el nacimiento de esta idea bueno ir generando de alguna forma aunque no esté escrita ni ir generando esta red de promotores que que permite que a veces el compañero de trabajo el vecino tiene un problema que o alguna situación puntual y podemos ayudarlo a veces en esas pequeñas cosas que muchas veces los derechos son vulnerados porque no sabemos a dónde llamar o cómo hacer la nota cosas tan simples como eso entonces bueno esta es la idea de que dio nacimiento este curso de promotores a los participantes a las participantes les digo que vamos a tener un nuevo encuentro ya sea porque alguien va a hablar de algunos de los temas que nos quedaron pendientes que no estaban en la idea inicial pero que nos quedaron pendientes o si no para hacer una entrega virtual de los certificados que les acredita haber participado no 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 van a poder poner en el currículo si quieren o no pero digo es fundamentalmente me parece que lo interesante es esto que todos después de cinco encuentros seis hemos aprendido un poco a defendernos a conocer nuestros derechos a saber cómo y a empezar a difundir estos derechos que eso es lo sumamente importante hemos terminado realmente como dije al principio como lo anunciamos en el mail en el facebook con con un panel de lujo nos da un lujo tenerlo a Gabriel tenerlo a Sebastián que pueden contarnos y hablarnos de tantas cuestiones y bueno como les decía nos estamos vamos a enviar la 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 notificación a ver si nos encontramos para otra charla para recibir los certificados pero hay hay un nuevo encuentro así que dicho esto le estaremos avisando y nos vemos seguramente el martes que viene les mando un fuerte abrazo a todos gracias a Gabriel gracias a Sebastián y gracias a Juan por acompañar en la moderación y por supuesto Luis Portel y presidente de UPAC que siempre se prende en estas cuestiones en acompañar este tipo de eventos así que nos estamos viendo en breve y que tengan una buena noche gracias por todo un aplauso para todas y todos hasta la próxima ¿no?